Siento una voz que me llama Siento una voz que me dice Matan aburrido Unión de rey que llora A ese tipo de alma y dos Que viene regando flores Desde la pata poro Que viene regando flores Desde la pata poro Uy, no, de rey que llora Porque matan aburrido Porque matan aburrido Porque matan aburrido Unión de rey que llora Porque matan aburrido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!